Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy, como lo pueden ver en el título, voy a hacer otro tipo de video, bueno, vamos a hacer. Estoy ahora con mi novio, que ya lo conocen, si me siguen de tiempo, los dos somos médicos, en este momento médicos rurales. Y bueno, de eso no les voy a hablar mucho, si les interesa más sobre lo que estamos haciendo, pueden ir a ver los videos que ya tengo en mi canal. Y hoy básicamente vamos a reaccionar, vamos a ver un capítulo, el primero de hecho, porque ninguno de los dos hemos visto la serie, ¿verdad? Tú no la has visto tampoco. Una serie médica que creo que todo el mundo la conoce, en algún momento la han escuchado. No es la primera vez que hacemos esto, porque ya hemos hecho The Grey's Anatomy, pero eso lo hicimos en vivo. Y no pude subir el video aquí a YouTube, porque fue un relajo, pero esperemos que esta vez sí. Vamos a dar nuestra opinión como médicos, podemos tal vez explicarles algunas cosas de las que están aquí, ver si todo es cierto, si hay un poco de drama, que me imagino que sí. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Por qué llegas tarde? ¿No te gustaría la respuesta? ¿Es mi auto? ¡Bueno, mi, 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 mi hora de a ver! Creo que ella es la novia o algo así. Yo creo que le decimos qué hicimos, pero usted nunca nos dice qué hizo. Bueno, yo tuve un excelente fin de semana. Conocí a un nuevo amigo. ¿Has divertido a hacer nuevos amigos, no crees? ¡Sí! ¿Me contó a sus papás de ese nuevo amigo? Por supuesto. Uno no debe tener secretos con sus padres. Y yo les dije a los niños con... ¿Qué? Ah, no, entonces no, es muy apaciente. ¿Qué? Sí, sí, güey. Sí, sí, güey. Exacto. Nos vamos a su cerebro. Lo de los blancos, lo de los rojos. Deberíamos hablar con la paciente antes de dar un diagnóstico. Es doctora. No, pero todo el mundo miente. Doctor, no le gusta tratar con los pacientes. ¿Acaso no es para eso que nos convertimos en doctores? No, somos doctores para tratar enfermedades. Tratar pacientes es lo que hace miserables a los doctores. Así que intenten... Es verdad. Quiero contar algo en este momento. Justamente en estos tres meses que hemos estado en la rural, he podido llegar a sentir eso. Hay pacientes que son difíciles de tratar, en realidad. Me han tocado bastantes. Más que todos los que son así como... Que tienen algún tipo de enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes o hipertensión. Las personas no tienen tanto conocimiento. O sea, simplemente lo que dice el doctor es cierto, pero hasta cierto punto es malo, porque por lo mismo hay muchos médicos que solo, por ejemplo, mandamos el tratamiento y no les explicamos para qué es, por qué el tratamiento los va a ayudar, por qué deben de tomar la medicación, porque no tenemos la paciencia para explicarles, para que el paciente sea de verdad consciente de lo que tiene y no simplemente en algún momento le da la rebeldía y dice no, ya no quiero tomar la medicación porque me siento bien. En esta semana que pasó justamente, llegó una señora que tenía hipertensión, mal controlada. Me comentaba que ya había ido a otro doctor y que el doctor ya le había subido, ella tomaba los Sartan de 50 a 100. Y yo le pregunté, ¿y está tomando ahorita? Y me dice, no doctora, lo que pasa es que tomé la de 100 y me comenzó a doler la cabeza. Y yo le digo, ¿y cuánto tiempo tomó la de 100? Dos días. Que dejó de tomarla porque le dolía la cabeza. Entonces ahí tuve que explicarle que su dolor de cabeza no es por la pastilla, sino porque la presión la tenía en 180, 90 más o menos. Los pacientes no saben, no entienden por qué tienen que hacerlo o por qué es importante que lo hagan. Entonces por eso igual siempre es bueno comunicar y como médico nosotros recomendamos, pero siempre el paciente va a tener la última palabra. O sea, es el que va a decir, ¿sabe qué? Sí, sí lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Porque de todas maneras la persona que va a tomar, nosotros no estamos en la casa del paciente. Entonces nosotros no vamos a simplemente decir, usted tiene que tomar esto y punto. Si no llegamos a la conciencia del paciente de decirle, es importante para que ellos mismos tengan como que esa... Presposición. Exacto, como que a cumplir el tratamiento por ellos mismos y no porque el médico simplemente les ordenó. ¿Dagnósticos diferenciales, amigos? Si no es un tumor, ¿de qué sospechan? ¿Por qué ya no haces? ¿Una infección? Yo pensaría... ¿Cuál es la fisiología de este método diagnóstico? Lo que están sospechando es un tumor. Entonces en un tumor en realidad lo que pasa es que está como que más vascularizado. Entonces, ¿qué pasa? Que están ingresando una sustancia que como dice la chica, brilla en la parte de la resonancia y al tener una parte del cerebro, en este caso, más irrigación, lo que va a hacer es que esa parte, si fuese un tumor como lo dicen o como lo sospechan, se va a pintar toda. Entonces, de esa manera ya pueden comprobar. Y eso es horrible, por si acaso. Tiene que estar ahí como media hora con un tum, tum. A mí me han hecho resonancia por la espalda y es horrible. Esto, por ejemplo, es bastante contraindicado para personas que tienen claustrofobia porque literalmente es como que estuvieras en una caja y dura aproximadamente 30 minutos, pero son los 30 minutos más largos de tu vida porque estás ahí haciendo nada. Entonces es como que fueran dos horas. Ahorita van a ver cómo es. Y obviamente no te puedes mover, ¿no? Eso es lo peor. Es como que están martillando. Sí, es horrible. Ay, le está dando como un ataque de asma. ¿Viste cómo se le cerró la laringe? Como que la laringe se constriñe, entonces no puede pasar el aire. Y eso es lo que acaba de pasar, según yo. El miedo es que se está exhausta. Repierta claustrofobia hace 30 segundos. No está dormida. Hay que saber el líquido. Si presenta reacción alérgica, morirá en dos minutos. ¡Verdad! El líquido puede haberle causado algún tipo de alergia y por eso también le dio el broncoespasmo. Hay que intubarlo. Y no respira. Es un punto lingo. No puedo ventilar. La lingo es propio. El equipo de vías respiratorias ya va. No puedo intubar. Eso acaban de decir, que está muy estrecho. Está muy cerrado. ¿Aquí qué es lo que hicieron? Primero, obviamente, alguien que esté inconsciente vamos a oxigenar con... Esto es este... ¿Cómo se llama esto? El ventilador mecánico. Y eso es básicamente que tú mismo tienes que aplastar para que entre el aire. Pero ¿qué pasa? Que ella tiene cerrada la vía aérea. Entonces, por eso, cogió un aparatito que es como para poder abrir la vía aérea y poder ver primero. Porque antes de intubar tienes que abrir la vía aérea para ver si no hay, por ejemplo, un objeto extraño. Y creo que ahí se tuvieron que haber dado cuenta que está como que bien cerrado. Y lo que están haciendo es una tracheotomía, que es abrir para poder introducir ahí un tubo y por ahí oxigenarla. Porque básicamente de aquí para arriba está cerrado. Sí, justamente. Y ahí ya le van a conectar y van a insuflar. Hay que saber si hay una causa genética o ambiental que esté detonando una respuesta inflamatoria. Ellos son como que sus estudiantes. Residentes, no mucho. Respira. Está frío. ¿Han usado su inhalador? No los últimos días. Tiene solo 10 años. Me preocupa que tome medicinas fuertes con frecuencia. ¿Qué le pasó en la pierna? Seguro su doctor también debió preocuparle el medicamento. De dios a pesar es el riesgo contra el riesgo de no respirar. Voy a suponer que nadie le ha dicho lo que es el asma. O si lo hicieron, tenía otra cosa en el medio. Justamente lo que estábamos hablando. O sea, miren. Este niño tiene asma. Me imagino que visitó a otro médico. Y la mamá dice, no, es que yo no quiero que tome tanta medicación. O sea, ellos quieren automedicarse. Pero como él lo dice, me imagino que no le han explicado el riesgo que es tener un broncoespasmo y no poder respirar. O sea, es o tomar la medicación o que literalmente se muera con una crisis asmática. Desinflamante de tonos células en las vías respiratorias para liberar sustancias que inflaman los conductos de aire y hacen que se contraiga. Pero los esteroides... Desinflamante. Los esteroides... Que tienen la inflamación. Desinflamante. Lo que yo creo es que le van a dar corticoides a ellos. Como otro paciente, te dale. En realidad, eso es como que básico. Siempre, en cualquier lado, donde hay inflamación, corticoides. Por ejemplo, en dermatología es bastante usado. Siempre se usa el tratamiento para, digamos, el agente que esté causando eso. Más corticoides porque lo que queremos es un alivio rápido. Por eso casi siempre van a encontrar cremitas que dicen gentamicina más clobetasol o corticoides tópicos. Está bien en el trabajo. ¿Dónde te vi? Estoy lloviendo el piso. ¿Tienes mascotas en este lugar? No. Queremos un háster. Esta puede ser una de las infecciones que se transmiten. Por ejemplo, sitachi, que es por las aves. Entonces, por eso están investigando. Porque sí, justamente hay enfermedades que se transmiten por el aire que pueden causar encefalitis y todo eso. Estoy buscando moho. No necesito olerlo. Muy bien, el perico. El perico. Dice que no había mascotas aquí. Sí. El perico. En las clases de micro, mi profesora nos habló justamente de un caso así también que creo que fue en el internado de ella. De una infección súper rara. Y nadie sospechaba hasta que, digamos, asociaron porque la paciente tenía pericos y cosas así. Y hay una infección que es clamidia sitachi, que esa se transmite por estos animales. Entonces, justamente mencionó un perico. Puede ser que sea esa la causa. Los pericos son la primera fuente de citacosis. Citacosis, sí. La citacosis puede generar problemas nerviosos y complicaciones neurológicas. ¿Cuántos niños hay en la clase? ¿20? ¿Cuántos están enfermos? Ninguno. Ninguno, pero... ¿Y pienso que los niños de 5 años tienen más cuidados higiénicos que su maestro? ¿Ya fue a su casa? ¿Alguna vez conoceré al Dr. Hao? No puedo ver. No distingo... Nada. ¡Uy, Dios mío! ¿Ves? Esa fue otra convulsión. Para mí es infeccioso. El pecho devolverá un tiempo. Tuvimos que utilizar las paletas eléctricas. ¿Ordenaría esto para hacer una historia? No pudo ponerlos en orden. El daño sería causado por falta de oxígeno durante el ataque. No, le hice la misma prueba 5 minutos después y lo hizo bien. La alteración mental es intermitente. ¿Y ahora qué? Detengan el tratamiento. Pero no entiendo por qué no descarta un tumor. Si ya no hay nada, o sea, no entiendo. No, no, es un tumor. Los esteroides hicieron algo. Solo que no sé qué. Debe haber algo que podamos hacer. Bueno. Investigaron. No vemos nada. ¿Y usted? Entrar a su casa. Estoy muy cansado. ¿Cuál es la razón por la que cree tener el síndrome de fatiga crónica? Yo pienso que podría ser el fibromiagia. Típico en los pacientes. Excelente diagnóstico. Creo que algo debe haber. 36 de Bicobin y cámbienme un dólar. Sí, a ti. No sé cuántas semanas tendrá ahí. ¿No crees que es terrible que haya obtenido uno de los mejores empleos en el país por ser delincuente? Comeré y luego levantaré las alfómeras. Nada que explique estos síntomas. Problemas neurológicos en el pasado. No por lo que había en el cajón de su ropa interior. ¿Qué encontró que nada explica estos síntomas? Él ya no es judía. ¿Pero Echel Atreff no es judía? Encontramos jamón. ¡Qué idiota! No, doctor. No, tú. Él se me encontró jamón. Donde hay jamón hay tuerco. Donde hay tuerco hay Neurocistis Arcozzi. Ajá. Pero, a ver, Neurocistis Arcozzi es como... Muchas personas comen jamón todos los días. Esa vez su lado creen que ya tiene una pena. Ajá. Señor Neudólogo. Aparte, Neurocistis Arcozzi es por carne mal cocinada, digamos. Como cuando les gusta pedir sus tres cuartos o término medio la carne. Ahí es cuando pueden pasar estas enfermedades. Y es verdad, o sea, se ve en la imagen del cerebro, se ve como... Son... Como bolitas menos. Bolitas alrededor tipo calcificación, bueno, ya cuando está avanzada, obviamente. Ajá, exacto. Bueno, sí, es verdad, es cuando hay etapas avanzadas. Sí. Pero igual le examinaron, o sea, le hicieron pruebas de sangre, no sé. En un caso típico, que no se cuese bien la carne de puerco, se llega a ingerir la alba de temia vivas. Tienen unos pequeños ganchos, se prenden al intestino, viven, crecen y se le producen. Se produce en una temia, puede producir de 20 a 30 mil huevos al día. ¿A dónde creen que van? Fuera. Al torrente sanguíneo. Pueden traspasar las paredes del intestino hacia el torrente sanguíneo. Y llegan al cerebro. Mientras esté sano, el sistema inmunológico, ¿y se da cuenta? La lombriz construye una pared, usa secreciones para construir la respuesta inmune del cuerpo y controlar los fluidos. ¿Y quieres llamar a un veterinario o salgamos al sistema inmunológico? Es tarde para eso. Lo que pasa es que cuando eso decía yo, pues si le analizaron igual la biometría y en casos de parásitos o alergias, se aumentan los eosinófilos. Entonces por eso dice que está normal. Es perfecto, eso lo explica todo. Pero no prueba nada. Puedo probarlo, intentándolo. No lo creo. ¿Qué va a hacer? Darle el tratamiento. Estuve con ella, no quiere mal tratamientos, no quiere más experimentos, solo quiere ir a casa a morir. De que no somos. Se rompió el sueño de la chica. Solo quiero morir con dignidad. No existe tal cosa. Podemos vivir con dignidad, pero no morir con ella es calmo. Ningún tratamiento. Pero podríamos conseguir una orden para anular sus derechos. Digamos que no tiene capacidad de tomar esa decisión. Podemos probar que es una teña. ¿Ha visto una lombriz bajo los rayos X? Se ilumina como si fuera perigón. Es lo mismo que el C3 scan. Lo hicimos y no apareció nada. El geste de lombriz tiene la misma densidad que el fluido cerebro espinal. No veremos nada. Es cierto. Le haremos rayos X, pero no en el cerebro, sino en la pierna. Si hay lleno en la cabeza, le garantizo que en su pierna hay otra. ¿Por qué? ¿Por qué se distribuyó por todo el cuerpo? Pero, o sea, cómo justamente él sabe que va a estar en la pierna. Ahí está. El clíster. Esto es una larva de teña. ¿Y ahora qué hacemos? Yo también. Hace que se recupere albendazol. Albendazol. Dos kilos. ¿Sí? ¿Qué es esto? Como un desparasitante. Pero igual no creo que la manden. Ah, los alumnos. Los alumnos. Por si acaso no es transmisible así. Por si se les da la duda. Doctor Howe, tiene un paciente. Ah, ahí le dice que ya está mejor. Necesito otras dosis. Otras dosis. Típico. ¿En cambio es un dólar? El último caso de este chico. O sea, yo lo que deduzco es que es el típico paciente que viene y se queja de cosas que le pasaron hace cinco años. Pero quieren un tratamiento. O sea, si ellos no salen de ahí con un tratamiento. Sí. No están felices. O dicen que no, que seguro doctor. Hay cosas así. Entonces, lo que hizo él fue darle unas pastillas falsas que eran mentas. Eso se lo conoce en medicina como placebo. Que es básicamente engañar al cerebro de alguna manera tomando algo. Y diciendo, no, sí, con esto se va a recuperar. Con esto se va a sentir mejor. Y dicho y hecho. Pero como ya mentalmente ellos dicen, no, es que tomando eso yo me voy a sentir mejor, automáticamente se sienten mejores. En general, sí. Suele suceder. Suele suceder que muchos pacientes solo van por ir al médico y decir, ok, una pastilla. Deme una pastilla y yo me voy a sentir bien. Eso fue todo por el video de hoy. La verdad me gustó. Sí me gustó. Porque como que eso te ayuda a también nosotros como médicos recordar. Por ejemplo, a mí no se me pasó por la mente lo de la tenia, la verdad. O sea, yo sí pensaba que podía ser una infección, pero más bacteriana. No de parásitos. Y súper interesante. No lo vi tan dramático. Sí, eso te iba a decir porque nosotros ya vimos... Grace Anatomy. Ajá. Y no, o sea, siento que el otro es un poco más... Novela. Ajá. Exactamente. Como que más se basa como que en el amorío ahí. Ajá. Pero acá sí sentí, o bueno, no sé los próximos capítulos, pero sí sentí que fue como más científico. Sí, y la verdad bastante bien explicado y súper bien. Y te dan como, no sé si a ti te daban en las clases que te decían, a ver, ¿cuáles son los diagnósticos presuntivos que puede ser en este paciente? Entonces, te da también pautas de que qué puede ser y se confirma una vez cuando ya tienes los antecedentes. Exacto. Así mismo es como estudiamos, con casos clínicos que cuentan los doctores de experiencias y cosas así. Si les gustó este video, no olviden dejar like, suscribirse abajo y... Activar la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba un video, les avise. Exacto. Y bueno, vamos a ver el comentario de la semana. Muchísimas gracias por comentar en el video anterior. Te mandamos un besito. No olviden que por aquí tenemos video nuevo todos los domingos a las... Ocho de la noche, ahora Ecuador. Ahora Ecuador. Nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.